Hola, bienvenidos al curso de análisis y gestión de riesgos. Voy a ser vuestro profesor David Reinares Lara. Si queréis consultar mi perfil podéis hacerlo en el siguiente enlace. A modo de resumen comentaros que soy ingeniero en informática con máster en seguridad de la información y máster en dirección de empresas. Asimismo poseo varias certificaciones. Siempre le he dado mucha importancia a la formación teórica como complemento de la parte de experiencia. He trabajado durante más de 12 años actualmente en Siemens como especialista en ciberseguridad en proyectos a nivel global y antes de eso estuve 10 años en una empresa de consultoría Intelgy. Los últimos dos años como responsable de preventa y consultoría estratégica a nivel global y antes de eso como consultor y gestor de proyectos. Antes de eso trabajé en Secure Consultores como consultor junior de seguridad y en 2006 comencé mi andadura laboral como técnico nivel 1 en un SOC de IT de gusto como analista de detección y gestión de incidentes. He estado trabajando para diferentes tipos de sectores. He tenido clientes tanto en gobiernos públicos, bancos, bancos, electricidad, seguros, transportes, etc. El objetivo de este curso es realizar una introducción y análisis de riesgo de ciberseguridad de la empresa para entender bien todos los conceptos. La idea es ver todo el ciclo de vida desde la preparación de un marco de gestión del riesgo que nos permitirá disponer de un proceso homogéneo hasta los análisis de riesgos, decisión de las medidas para el tratamiento del riesgo hasta un programa de monitorización para poder detectar oportunidades de mejora y desvíos en el programa de gestión del riesgo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Temas como introducción a la terminología que es la gestión del riesgo versión gestión del gobierno de la seguridad del riesgo, evaluación y análisis del riesgo, gestión y tratamiento del riesgo, reportes del riesgo en su ciclo de vida y cómo monitorizar. En más detalle vamos a ver lo siguiente. Una parte de introducción con todas las definiciones, que es la gestión del riesgo TI versus gestión de riesgos para proyectos de TI, qué es el gobierno, el riesgo y el cumplimiento y cómo se alinean y qué diferencias hay entre gobierno del riesgo y gestión del riesgo. Por otro lado estaría el capítulo dedicado a la marco de gestión del riesgo. ¿Qué es un marco de gestión del riesgo? ¿Qué tipo de marcos de gestión del riesgo podemos encontrar para ayudarnos como la ISO 27005? ¿Cómo se debe establecer? Y asimismo qué cosas tener en cuenta como la alineación con el negocio y la cultura del riesgo, los roles y responsabilidades que se deben establecer y cuál es el registro del riesgo. A partir de ahí ya podremos comenzar con la evaluación del riesgo. Veremos una introducción y qué métodos y herramientas existen para realizarlo. ¿Qué es el análisis de impacto de negocio y cómo se relaciona con el análisis del riesgo? ¿Cómo podemos identificar los activos que tenemos en la organización así como las amenazas que les podrían impactar? ¿Cómo valorar el riesgo? Y más adelante escenarios de riesgo y modelado de amenazas y metodologías de análisis de riesgo para profundizar en otro tipo de procesos y herramientas que se pueden utilizar para ahondar en esta evaluación. A continuación veremos la mitigación del riesgo. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se debe evaluar el riesgo? ¿Qué opciones de tratamiento hay? ¿Qué requisitos hay para un programa de ciberseguridad? Es decir, un programa es lo que nos permitirá gestionar todas las respuestas del tratamiento del riesgo. ¿Cuál es el informe del tratamiento del riesgo? Es decir, la salida de este proceso y analizar los fringos de seguridad. Dentro del mismo de mitigación del riesgo veremos diferentes controles de seguridad que debemos tener en cuenta. Tanto como seguridad administrativa donde veremos temas de gobierno de la ciberseguridad así como políticas, procedimientos y ahondaremos en varios de ellos como organización de seguridad de la información, dispositivos móviles o seguridad en recursos humanos, seguridad física y por último la seguridad lógica donde veremos varios aspectos como gestión de identidad y control de acceso hasta la gestión de incidentes. Y por último la monitorización del riesgo que nos permitirá ver desviaciones y posibilidades de mejora. ¿Qué es el riesgo a la monitorización y reporte? ¿Qué son los indicadores claves del riesgo y qué herramientas existen para monitorizar el riesgo? Hasta aquí este vídeo sobre análisis y gestión de riesgos. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora para el curso en Open Webinars.